Y esta es la nueva corriente de la cumbia zanjuanera Claribe Norteño Frías Ayabaca Dices que te vas y no vas a volver Tanto me haces sufrir con tu mal querer Yo te digo a ti, mi linda mujer Que no me hagas llorar, que no me hagas sufrir Yo te digo a ti, mi linda mujer Que no me hagas llorar, que no me hagas sufrir Por más que te ruego, nada quieres saber Grande es tu orgullo, que no me quieres ver Es que yo sin ti, no puedo vivir Porque sin tu amor, me siento morir Es que yo sin ti, no puedo vivir Porque sin tu amor, me siento morir Ahora ya me cansé, de tanto rogarte Ahora ya me cansé, de tanto rogarte Yo te digo a ti, lárgate mujer Y ya no vuelvas a hacerme más daño Sé que sufriré por tu depresión Pero te olvidaré, ingrata mujer Promotor el primo Recorriendo todo el Perú ¡Acha, cha, 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 cha! Para Ofelia Vicente Y Adán Nacaro Unidos en una sola inspiración Dices que te vas Y no vas a volver Tanto me haces sufrir Con tu mal querer Yo te digo a ti Mi linda mujer Que no me hagas llorar Que no me hagas sufrir Yo te digo a ti Mi linda mujer Que no me hagas llorar Que no me hagas sufrir Por más que te ruego Nada quieres saber Grande es tu orgullo Que no me quieres ver Es que yo sin ti No puedo vivir Porque sin tu amor Me siento morir Es que yo sin ti No puedo vivir Porque sin tu amor Me siento morir Ahora ya me cansé De tanto rogarte Ahora ya me cansé De tanto rogarte Yo te digo a ti Lárgate mujer Y ya no vuelvas A hacerme más daño Sé que sufriré Por tu desprecio Pero te olvidaré Ingrata mujer Ingrata mujer Yo te digo a ti Lárgate mujer Y ya no vuelvas A hacerme más daño Sé que sufriré Por tu desprecio Pero te olvidaré Ingrata mujer Sé que sufriré Sé que sufriré Por tu desprecio Pero te olvidaré Ingrata mujer FTR Estudio FTR Estudio La marca del éxito FTR Estudio FTR Estudio FTR Estudio Gracias por ver el video.